¿Qué es la lucha greco-romana? Es uno de los retos más grandes que he tenido. Mi proceso de entrenamiento empieza a las 8 de la mañana aproximadamente. A veces tengo sesiones de 8 a 10 de la mañana y en la tarde tengo de 6 a 8 de la tarde. Y pues ya entre esos horarios tengo trabajo individual de pesas, pista y a veces por ejemplo yo estoy en otro, también hago otro deporte que es artes marciales mixtas y pues también practico boxeo, me amo Muay Thai, prácticamente todo el día me la paso entrenando. Pues es un orgullo muy grande, a veces el portar un uniforme de México, que llegues y te enfrentes a otros países es una satisfacción muy grande y pues más que nada mi familia, yo pienso que lo hago por ellos y eso es lo que me gusta más de todo. Un peleador de UFC, ese va a ser mi futuro. Estuvo bien, realmente me gustó mucho, quiero hacer énfasis en eso de que yo pienso que si se diera un poquito más esto de juntar a los mejores de México, de hacer campamentos, pues vamos a llegar un poquito mejor preparados y en general para la lucha, para que todo vaya mejor. No, pues que le echen muchas ganas realmente el deporte que ellos decidan elegir. Yo te puedo decir que el deporte, realmente hay un dicho que dice que el deporte cambia vidas y en verdad a mí me lo cambió para bien, pues les hago una invitación, que se acerquen a buscar el deporte que más les guste y lo practiquen. Gracias por ver el video.